Las enmiendas a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 quedan rechazadas. Con estos presupuestos, Pedro Sánchez ha cruzado una línea negra. Son unos presupuestos que son todo lo contrario a la ideología neoliberal, al programa electoral de Ciudadanos. El Partido Socialista no va a vetar a nadie. Los presupuestos más caros e infames de la democracia. En los presupuestos lo que había era el sello de ETA. Si Sánchez elige a Bildu y Esquerra, ahora hemos conseguido algo muy importante. Y es que toda la gente moderada vea que no lo hace porque no tiene otra opción, sino que lo hace porque quiere. Unos presupuestos para poder mirar al futuro por España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!